No lo son porque no lo supieron manejar todo el oro y la plata que se llevaron de américa aquí tengo todas las cifras las toneladas de millones de oro y de plata que se llevaron de américa y si alguno de ustedes me presenta un contrato que haya firmado con un indígena porque los hay hay algún contrato que los que estén aquí presentes me afirmen del oro y la plata que sacaron de Potosí de México y de Panamá dónde está déjeme hablar dónde está el contrato si no hay contrato frente a ese hecho eso es un robo no es necesario dar voces pero me va a permitir o sea toda la culpa son los ingleses los holandeses los franceses pero ustedes no tienen culpa de nada verdad aquí tengo la cifra de la cantidad de plata y oro donde hay un contrato que me diga a mí que ustedes no ustedes no sus antepasados hicieron sus antepasados hicieron y los suyos y los suyos deja terminar luego le contestaré no me retiro si no me dejan hablar parece ya como que nos estaba abroncando a los españoles por habernos llevado el oro luego pero vamos que nunca me esperé que me iba a encontrar aquí con lo del genocidio nos robaron el oro y eso es que la leyenda negra sigue muy viva y desde sectores académicos el profesor román es eso es un profesor que siguen transmitiendo esa leyenda negra y no saber analizar en contexto histórico lo que pasó ha hablado también de genocidio genocidio el genocidio es un exterminio deliberado y sistemático de una población por razones de religión razones políticas eso no ocurrió en américa eso es mentira eso no hubo ningún genocidio en américa el conservador de historia del museo del rix museo y cuenta que hay mucha leyenda negra en holanda a los niños en vez de decirles que viene el coco les dice que viene el tuque de alba pero bueno es que en el rix museo tienen un montón de documentos de grabados de hojas volanderas de pasquines todos con la propaganda que se hacía en la época y toda esa propaganda pues sigue muy viva en holanda la furia española o sea que yo creo que sigue viva no creo que sea con una maldad como muchas veces como apunta al principio que muchas veces dices que esto se hace seguramente por maldad y si no le gusta el término exterminio entonces vamos a agarrar el término exterminio y vamos a hacerlo así de chiquitito 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 y vamos a decir entonces que en méxico no murieron nada más en 11 meses 10 millones de indígenas nada más murieron 500 en el darien pedrarias no no esclavizó a nadie balboa no le cortó la cabeza a nadie para mí balboa no descubrió nada además era un delincuente salió de la isla española ahora si usted le molesta que yo diga que balboa fue un delincuente no lo digo yo lo dicen los cronistas si yo le hago y le digo que me dicen no fue genocidio es perfecto no fue genocidio nadie murió pero ustedes mismos me han dicho que ustedes tomaron un estado y llegaron aquí y se establecieron y tomaron la mano de obra entonces me dicen que porque roma lo hizo ustedes lo tenían que hacer yo creo que eso no es ni católico ni religioso porque yo no estoy hablando del punto de vista de la izquierda perdonen pero que usted está equivocado totalmente equivocado en la visión que yo estoy planteando estoy planteando lo que yo vi lo que yo leo de los cronistas de lo que gaspar de espinoza dice en la provincia centrales y vuelvo lo repito entramos que no robaron ok vamos a quitar la palabra el robo porque a el señor pablo no le gusta la palabra robo vamos a decir que usted llegaron a una población convencieron al indio le quitaron una una un poco de oro y vamos a decir que en el siglo 17 32 mil indivídeos perdón que la no no voy a leer la cantidad de 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 el oro que sacaron que sacaron ok no robaron ustedes no robaron nada usted no lo que me da risa es que usted no robaron nada yo no que ya la he visto en twitter no españa no robó españa no saqueó y las cuentas que tengo es la del estado español de los historiadores españoles que han dicho que aquí saquearon no perdón no 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 pero no saquearon sacaron oro y se llevaron oro fueron al potosí agarraron a los indios los bueno no no vamos a utilizar la palabra esclavizaron le dijeron denme un poquito de oro que yo me voy a llevar todo y por aquí en las ferias de portobel y ahí hablaron de carlos tercero usted sabe cuál fue la única universidad colonial en panamá la de san javier en 1849 y hablaron de carlos tercero usted sabe lo que hizo carlos tercero en panamá cerró la única universidad de panamá y en toda la colonia ni siquiera en la feria de portobelo que hubo billete plata que pasó por aquí la corona española no estableció ni una universidad también eso todo el oro que sacaron de aquí no hicieron absolutamente nada y encadenaron a los jesuitas a claro claro había un problema de la pelea de los jesuitas con carlos tercero porque había un poder pero que 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 bonito decir que no robaron que no robaron ayudaron américa pero no crearon una pinche universidad como dicen los los mexicanos y las grandes construcciones que yo he leído que que dicen los los historiadores de ustedes y que quizás muchos de ustedes dicen ahí sí ahí vivieron cómodamente los indígenas y los esclavos cómodamente y no en el arrabal de santana como en mi país y no en el arrabal de santana como panamá la vieja esa es una realidad eso no es mentira no robaron ok no robaron agarraron el oro le dijeron a este el indio atahualpa que había que llenar todo un salón de oro y lo llenaron para buscar la libertad y después lo agarraron y lo empalaron ah no eso no es crimen eso no es crimen para ustedes y para mí entonces yo voy a utilizar las mismas palabras que utilizaron ustedes no fue crimen no fue robo tampoco es préstamo porque ni siquiera los intereses nos han dado la mala administración de los gobiernos españoles posteriormente colonial es lo que lleva a la crisis actualmente de españa y si decimos que no hubo sangría y no hubo muerte entonces que hubo la esclavización aclaro yo acepto a las órdenes religiosas como eh fundamento para la evangelización y eso ustedes nos lo han tocado a la evangelización era correcta si era correcta si era correcta la transformación de la evangelización porque era un medio para salvar los que ustedes dicen que éramos los salvajes no ustedes no perdón otros que han comentado ustedes yo no escuché la palabra que dijeron salvajes pero hay tres hay varias cosas que les quiero decir una según ustedes no hubo rojo nada más se llevaron las peces se llevaron el oro los millones de oro y la plata de potosito americano eso no es oro perdón eso no es robo eso qué es préstamo a no que mataron a unos indios que acabaron con la población de natal y de parís en las provincias centrales y que después saltaron a ver agua a explotar las minas de oro y asesinaron a los indígenas y después vinieron los encomenderos eso 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 no es salvaje o no que perdón no es salvaje como ustedes lo dicen no hay ni robo ni salvajismo ni sangría ni matanza ni robo yo creo que ha quedado muy claro su opinión creo que ha quedado clarísimo a todo el mundo por el tiempo lo digo no por otra cosa usted disculpe pero es que yo tengo problemas últimamente bueno ya se la ha quitado el se la ha cortado el profesor bueno a mí me ha parecido una sucesión de disparates lo que ha dicho el profesor Rommel uno tras otro porque además está todo el rato hablando de ustedes ustedes robaron ustedes esclavizaron ustedes mataron pero luego dice no 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 que son que son otros que son otros bueno pues no utilices el término ustedes utiliza bueno pues la moral que hispánica españa bueno obviamente como tú has dicho roberto hubo actos de depredación y nadie los niega que quien los está negando pero es que parece como que solo nos podemos centrar en eso y bueno lo que tú has dicho al principio imperios generadores y depredadores son dos categorías de gustavo bueno del filósofo gustavo bueno y el mismo gustavo bueno aclara que todos los imperios cometen actos de depredación y de generación son categorías dialécticas nunca maniqueas entonces no es o lo uno o lo otro que es que muchas veces se ha interpretado mal esto obviamente todos los imperios tienen actos de depredación pero esto de decir ustedes ustedes robaron ustedes esclavizaron luego más disparate bueno dice los españoles que participaron te voy a apuntar los españoles que participaron en la conquista son los culpables ahí ya no estaba hablando de ustedes bueno pero es que la conquista no solo la hicieron españoles es que como dice muchas veces el profesor Tomás Pérez Bejo la conquista la hicieron y es una frase que se dice mucho la conquista principalmente la hicieron los indios y las independencias las hicieron los españoles todos sabemos que el contingente que llevaba Cortés no superaba las 400 personas los 400 españoles eran principalmente aliados de las tribus sometidas y tributarias de Tenochtitlán los Tlaxcaltecas por ejemplo bueno los Tlaxcaltecas eran semi-independientes pero estaban sometidos al gran Tlatoani Moctezuma pero y todas las tribus de alrededor de Tenochtitlán todas eran tributarias se aliaron a Cortés y formaron un ejército poderoso y ese ejército y que parece como que antes de la conquista todo el rato insistieron robaron esclavizaron mataron pasa que en las sociedades precolombinas no se esclavizaba no se robaba y no se mataba constantemente es que es una es que es absurdo y luego ya de repente no sé si no lo he entendido bien pero de repente dice y no crearon ni una pinche universidad esto es propaganda no es activismo esto no es historia o sea a mí me interesan los datos si se crearon universidades ¿cómo que no se creó ni una pinche universidad? es que eso no lo he entendido luego en cuanto a lo que dice Jaime que si hubo voluntad de exterminio esto es mentira esto es falso no hubo voluntad de exterminio se protegió lo que ha dicho te lo digo para que quede claro lo que ha dicho es que solo se hizo una universidad y que en Panamá bueno que lo dejaron como un erial y que lo que hacían era sacar recursos pero que no invirtieron allí y que la primera universidad me lo ha dicho eso era en 1840 pero eso lo digo pero dice en el ámbito de Panamá vale sí solo en Panamá en el resto es obvio que no vale vale es que claro lo he entendido mal pero es que estaba flipando pero bueno bueno sigo con lo que decía Jaime que no hubo voluntad de exterminio no la hubo dice Jaime que sí no las leyes de la corona de Castilla se hicieron leyes lo he comentado antes las leyes de Burgos las leyes nuevas que suprimieron las encomiendas se protegió al indio se protegió al indio se le dio carta de naturaleza se le consideró como una persona libre se le se dijo que tuviesen un salario justo podían tener haciendas alguien que tiene voluntad de exterminio no protege al que quiere exterminar es que es absurdo o lo uno o lo otro pero no me digas que hubo voluntad de exterminio claro que hubo claro que hubo abusos se pusieron se pusieron se puso remedio es más Carlos V para durante siete años la conquista para dirimir si lo que estaban haciendo bien si lo que estaban haciendo estaba bien o mal eso lo paran en 1550 cuando Sepúlveda bueno con las digo con bueno sí con el enfrentamiento dialéctico teológico entre Sepúlveda y las casas con el libro que había publicado las casas de bueno un libro que está exagerado obviamente lo que pretendía las casas era que todavía había estado habiendo ciertos abusos que la gente no cumplía los encomenderos lo que se les había dicho en las leyes de Burgos y bueno y gracias a las leyes nuevas se suprimió el régimen de encomiendas y hubo una gran rebelión de los encomenderos es que y luego se dice muchas veces que bueno es que era papel mojado no, no era papel mojado es verdad que a la corona le costaba había un océano de por medio le costaba saber exactamente lo que estaba pasando ahí las noticias tardaban en llegar pero sí que hubo un aparato burocrático y legislativo que decidió que se protegiese a la indígena y que se juzgara a los que cometían excesos es más muchos conquistadores acabaron muy mal porque nos ha comentado el profesor Rommel bueno es que este perdió la cabeza este no sé bueno Gonzalo Pizarro también perdió la cabeza a Colón con lo que estaba haciendo en la española le apresaron se lo llevó preso Bobadilla de nuevo a España o sea que es que parece como que que todo fue papel mojado no lo fue no lo fue había igual que hay injusticias hoy en nuestro mundo y que hay leyes y aún así no se hace justicia lo mismo pasaba por entonces más obviamente porque no no era tan garantista la justicia como lo es hoy en día pero pero decir que no que hubo voluntad de exterminio es falso es mentira eso no es verdad Habladuría sin ningún sentido que hubo